Hoy conspiran mis suspiros en contra de mis ganas cuando pasas y te miro y más allá de lo instintivo tus ojos tienen algo que me deja pesativo y si te doy mi vida y no es de tu medida amor verás que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón que se siente que me gustes tanto amor que debo de aceptar que tengo miedo de tu encanto que se siente que me gustes tanto amor que si un día tú te vas con alguien más yo voy también y si te doy mi vida no es de tu medida amor verás que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón que se siente que me gustes tanto amor que debo de aceptar que tengo miedo de tu encanto que se siente que me gustes tanto amor que si un día tú te vas con alguien más yo voy también que se siente que me guste tanto amor con mi corazón que me gustean tanto amor que me guste tanto amor